Música Muy buenas a todos y bienvenidos a otra Speedback Y a una nueva colaboración chicos La gran esperadísima colaboración de navidad La gran colaboración de navidad que hacemos todos los años Que ya está aquí Y nada, este año ha habido varios cambios Os voy a ir comentando De primeras yo, bueno Esther y yo nos quedamos con esta colaboración Después de que en su día, bueno, la organizaba siempre Kai Belver Hasta que el año pasado ya ella no quiso llevarla Y bueno, pues yo hablé con ella, le pedí permiso Y si, pues decidí yo encargarme Para que no sé que nos quedara ahí en el olvido Aunque sabéis que siempre hay muchas colaboraciones de navidad En estas fechas Muy diferentes Pero bueno, esta era la típica que siempre hacíamos todos los años Más o menos la gran mayoría de los que seguimos todavía por aquí Y nada, este año Hablando con Aurora Grimm y Jen Beardy Que iban a hacer ellas también una Pues conseguimos aunar fuerzas, ¿no? Y pues aprovechar para poder hacer una entre todos Con lo cual, pues al final lo hicimos de esa forma Entonces, bueno, os paso a comentar un poco quienes estamos Además de nosotros cuatro, ¿no? Así que os voy a presentar a todos los compis Abajo tendréis, como siempre Además de la lista de reproducción de la colaboración Tendréis a los canales de todos mis compañeros Entonces, bueno, paso a resumir brevemente Porque no nos da tiempo a explicar mucho más Luego ya os explicaré en la parte del tour Mi construcción De momento estáis viendo un poco ahí Las pequeñas Pitbeard que he hecho Y nada, este año queríamos hacer algo diferente Porque yo la verdad que A mí me gusta la Navidad Pero siempre hacemos lo típico, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a ver La típica Navidad norteamericana En las películas que hemos visto cien mil veces Las típicas escenas, ¿no? Y la verdad pues que se me quedaba un poco aburrido Así que este año hemos indagado un poco más en el asunto Y hemos decidido traer otro tipo de tradiciones Que también se hacen en Navidad Pero que no son conocidas Entonces, hay muchísimos países donde se hacen Entonces, lo cual hicimos un listado De países con tradiciones Y cada equipo El equipo está formado, ya sabéis Por constructor y por creador de Sims Elegía una temática para hacerla Entonces, en mi caso Mi compañero es Isra Simlis Desde aquí le mando un saludo enorme Isra, muchísimas gracias Por querer ser mi compañero Y por ayudarme Y nosotros elegimos el tema de Noruega Y las brujas Nos quedáis un poco así No es Halloween, ¿vale? Es Navidad Entonces, yo hice un poquito la imagen De un pueblecito pesquero noruego Pues el típico pueblo pesquero que pueda estar En algún fiordo noruego Hablamos de que es mucho frío Elegí el monte como Revi Como escenario Porque no encontré ningún solar Donde pudiese cuadrar mejor Que fuese grande Y que no fuese de 64 por 64 Porque eso sí que no me funciona Así que elegimos este Y nuestra tradición Os resumo muy brevemente Consiste en que Bueno Viene a ser que La noche de Nochebuena Las familias noruegas Esconden las escobas Porque decían Que las brujas Pulgaban por las calles De Nochebuena Para robarlas Y vos transmitir un poco miedo A la población Así que eso es básicamente Adiós que os contaráis A mucho más Mi parte ya De esta parte de escribir Terminado por aquí Adiós que ahora vendré Una pequeña cinemática Y un pequeño tour Donde os explicaré todo Mucho mejor Y nada Espero que os guste mucho Y que no dejéis de ver Todos los vídeos de la colaboración Que desde hoy comenzarán Y estaremos hasta Los primeros días de enero Aquí os dejo con la siguiente parte Un saludito muy grande a todos Y muchas gracias Como siempre Un saludito muy grande a todos Pues nada chicos Aquí estamos ya en la parte Del tour Y nada Aquí os muestro la imagen La panorámica De como ha quedado El solar Finalmente Y nada Ya os digo Yo la imagen que tenía De Noruega Era el típico pueblecito pesquero Al borde de un fiordo Ya sabéis que bueno Eso A no ser que lo hiciésemos en Sulani No podríamos hacerlo Pero evidentemente No va a pegar Un pueblo noruego Con platas tropicales Así que Pues bueno Monte Komorevi Que es muy Alpino Nos valdría también Así que nada Ahí es donde decidí Y lo que hice fue pues Os voy a ir enseñando un poquito Hacer una especie de laguito ¿Vale? Como entrante del mar O del río este Esto es un río Demente Está medio congelado Por aquí Mirad que bonito Que entrase un entrante Por aquí ¿No? A través de una cueva De estas de debu Que he puesto aquí Como si hiciese El entrante del agua Y bueno pues Se había quedado aquí Este pequeño embarcadero Y donde asentaron Su pueblecito Esta gente Y nada Como veis Pues nada He hecho el típico paisaje De casitas Escalonadas Para que se diese un poco El aspecto de Deboblecito Un poquito jugando Con herramientas de terreno Elevando algunas Y otras no Y la casa principal Es la que tenéis aquí Enfrente de esta roja De aquí A esta le he cambiado Con respecto a la Speed Viva Le cambié Luego le puse este tono De Surani Que es mucho más bonito Y esta es la única Que he decorado Junto con la iglesia La iglesia Es una iglesia así Bueno Medio Como restaurada Como si fuese La típica iglesia vikinga Que hubiesen restaurado Yo creo que le ha quedado Bastante bonita La iglesia Me gusta mucho La verdad Como ha quedado Y también le he decorado Un poquito Por si la necesitaba Hacer alguna cinemática Dentro Y el resto de casas Es todo atreso ¿Vale? Como vengo haciendo Muchos de este tipo De pueblos Que he hecho Ya me había visto Hacer muchísimas veces Simplemente Pues luces Cortinas Decoración Un poquito navideña Por fuera Y poco más Decorar las calles También Con sus arbolitos Y sus cosas Y nada Vamos a Os voy a enseñar Un poquito También Por dentro Dentro de la casa Es un poquito tradicional Rústica Pero a la vez También la he hecho Un poco moderna Con sus plantitas Y sus decoraciones Y aquí tenemos Un pequeño bañito Vale He usado muchas cosas Del pack nuevo Del pack de milicasas De estaciones También he usado bastante Como viene siempre Siendo tradicional En este En esta colaboración Aquí tendríamos El comedor Que no debéis Que no lo he puesto Mucho más Porque luego Imagino que Cuando vaya a usarlo Con los sis Pues le va a vestir A la mesa Y está todo preparador Pues para celebrar La navidad Y aquí tendríamos La cocina Que creo que La queda bastante bonita Mira que ya sabéis Que yo no soy Un gran decorador De interiores Pero bueno Creo que en este caso Me he defendido Ah digo Me faltaba aquí algo Digo la campana Esta no se ve Aquí tenemos Una campanita también Una mesita Para que se ayuden aquí Y por aquí Tendríamos las escaleras En este lado Y en este otro He puesto dos Para no poner una grande Porque no me gustaba Que quedase Las dobles alturas Aquí esta quería Que fuese solo una Entre estos dos edificios Pero las plantas De arriba Están como separadas Entonces por eso He puesto sus escaleras Separadas En este caso Aquí tenemos La habitación De una madre Con su niño Esto es todo Un rollo infantil Vale Bastante sencillo Y un baño Muy parecido Al de abajo La distribución Cambia un poco Pero los muebles Son los mismos Y en el otro lado Tenemos Una habitación De una adolescente Que de hecho La adolescente Típica adolescente De gamer Universitario O de instituto Que le gustan mucho Los deportes de invierno Como viene siendo Típico A un monte Como Levi Y en Noruega Vale Y aquí la habitación De matrimonio Ya os digo También muy sencilla Y aquí el baño Mucho más grande Con su bañera Y una ducha Igual que el estilo De los otros Vale Los baños Son del mismo estilo Nada más que cambia La distribución Y en este caso Este que es mucho más grande Porque cambia Bastante más cosas Y luego os paso A enseñar un poquito También la iglesia La iglesia Pues nada Sus banquitos Un altarcito Por si tienen que celebrar Alguna cosa Con su atril Y sus estatuas Y tal Y un organillo Por si tienen que tocar Algún villancico de navidad Y luego por el fuera Por las calles Tenemos los arbolitos De navidad He puesto uno más grande El típico grande del pueblo Y algunos más chiquititos Por aquí Distribuidos en algunas casas Y los altares Donde tenemos Las escobas de las brujas Que es lo que viene siendo Nuestra tradición Que ya os digo Que esto Os lo explicará Isra En su parte Y bueno Yo os lo enseño por aquí Para que lo veáis Hemos puesto varios De hecho Varios altares De este tipo Por el pueblo Tenemos uno ahí Tenemos otro por aquí Aquí están todas las peras Tapadas de la nieve Y tenemos otro Por este lado Aquí está Cuidado con los tejados Que se me va ahí 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 tenemos el otro Pues para que os cuente Un poco Yo os digo El tema de la tradición Que nos ha tocado a nosotros Y ya estaría Con esto En principio Está todo ¿Qué le pasa a este hombre? Bueno Está enfadado Está tenso Y vamos a meter dentro de casa Que se vaya ahí Al que sea A sentarse Al sofá Y esté calentito allí Y nada chicos Hasta aquí Mi parte De esta Colaboración Bueno Espero que si os ha gustado El vídeo Por supuesto Le dejéis un like Muy gordote No dejéis de pasar A veros los vídeos De mis compañeros Tendréis dos vídeos Diarios por día Y tendréis también La lista de reproducción Donde Los iremos Añadiendo todos Si sois nuevos Por el canal Y os gusta lo que veis Si os queréis suscribir Ya sabéis Darle al botón Suscribir Dejarle Ese like gordote Compartir por las redes sociales Sobre todo Principalmente Twitter Que es la que más utilizamos Para ese tipo de cosas Ahí también tendréis Iremos poniendo Las cositas De la colaboración Y nada Por mi parte Creo que poco más Que decir Que muchísimas gracias A todos los que han querido Participar conmigo En este proyecto Espero ver cosas Increíbles Seguro que sí Estoy convencido De ello Y Y poco más Nos vemos en próximos vídeos Que no sé Cuándo serán Ahora tengo unos días de vacaciones Con lo cual aprovecharé Seguramente para grabar O para Publicar Cosas que tengo pendientes Mejor dicho Que no he publicado Por motivos Que muchos Ahora veis Otros no Pero bueno Motivos personales Y nada Espero que paséis Una gran feliz navidad Este año Ya sabiendo Que es un poco Va a ser una navidad Un poquito diferente Por el tema del COVID Y bueno Pues Pasadla de la mejor Forma posible Con los vuestros Y que seáis muy felices Y mis mejores deseos Para todos Para el próximo año Esperemos que sea Mejor que este Que yo creo Que sí Es difícil Y que vaya a ser Peor que este Así que Nada Lo dicho No me rollo Mucho más En un ratito Tendréis el vídeo De mi compañero Isra En el canal De Simlish Y nos vemos pronto Un saludito muy grande